Bien, me presento, soy Jesús. Si los nazis siguen tocándome los cojones, que sepan que ustedes no llegan al día 25 de julio con vida. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy aquí para darles una oportunidad el día 25 de julio y me la estoy jugando por tal hecho, darles el 25 de julio. Que ya es un esfuerzo bastante grande el que estoy haciendo para darles a ustedes la oportunidad el 25 de julio. Porque si hubiera sido por mí ya no estaba aquí. La cuerda y la tierra hubiera sido destruida. Pero gigantón y gigantón quieren que demos una oportunidad a los seres humanos, es decir, a todas y a todos ustedes. Yo tengo muchas ganas de estar con mi mujer y con mi hijo y cuanto antes mejor. Pero será el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Vuelvo a decir, si me siguen tocando las pelotas, que no sigan tocándome las pelotas. Es un consejo. Que no sigan tocándome las pelotas el enemigo. Es un consejo, nada más que eso. En cuanto a ustedes elegidas y elegidos el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Creo que me he expresado claro y correctamente. Si me estoy quedando aquí hasta el 25 de julio ya es un sacrificio. Porque yo por mí ya me hubiera ido hace tiempo. Y me estoy quedando aquí hasta el día 25 de julio por ustedes, elegidas y elegidos. Por ustedes. Para salvarles la vida y que estén a la derecha de los más grandes. El día es el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Y estoy haciendo un esfuerzo muy grande por quedarme hasta el día 25 de julio. Pero si lo hago, lo hago por ustedes. Porque pienso en las elegidas y elegidos con el puño en el corazón. Bien. Que sepan ustedes que este viaje es lo más difícil de hacer. Debido a manipulaciones y demás. Es lo más difícil de hacer, pero se va a hacer. De acuerdo, el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Creo que me he expresado claro y correctamente. Aunque como vea las cosas, así sucederá. Según vaya viendo la luminosidad, así sucederá. Pero quedo con ustedes el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Las luces que se dan son por María y por José y por mí, que estoy en representación de los dos más grandes. Ya saben, 25 de julio a las 11 en Valdecotos. No me falle, porque si lo estoy haciendo por ustedes, por salvarles la vida, para que estén a la derecha de los más grandes. Algo único en la vida y que no sucede dos veces en la vida. Sucede una vez. Y va a ser el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Creo que me he expresado claro y correctamente. Me da igual que saquen lo que saquen. Que se entretenga el enemigo. Porque el 25 de julio nos vamos. Elegidas y elegidos, día 25 de julio nos vamos a las 11 de la noche. De acuerdo. Creo que me he expresado con claridad y rotundamente. De acuerdo. 25 de julio es su oportunidad. Nos vamos el 25 de julio a las 11 de la noche en Valdecotos. Creo que me he expresado correctamente. Y publique lo que publique el enemigo, me lo paso por el forro de los cojones. 25 de julio a las 11 de la noche en Valdecotos. Gracias, Capitán Jesús. Y también denominado Sicario de Dios. Gracias.